Estamos con Claudio Fuentes, Director de Servicios. Vamos a hablar de todos los temas, también de recolección, pero lo vamos a dejar para el último bloque de recolección. Así recolectamos, si se me permite el término, los mensajes que ustedes nos vayan enviando. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un saludo para todos. Muy bien, muy bien. Sí, la dirección es realmente muy amplia. No solamente quizás la cara visible, lo que uno primeramente habla de servicios, es lo que es recolección, pero ustedes abarcan muchos aspectos. ¿Cómo podemos llegar a definir un poco esta dirección? Sí, la dirección es como tal cual la palabra lo dibuja. Es una dirección de servicios que, bueno, nosotros realmente es muy amplia. Tenemos desde toda la infraestructura para armar los eventos que dispone el municipio, desde escenarios y todas las cuestiones. Bueno, tenemos todo lo ligado a la infraestructura en el tránsito, como la demarcación vial, horizontal y vertical, todo lo que es cartelería. Tenemos pintura de obra. Tenemos la gente que los albañeles, el barrido. Tenemos infinidad de cosas. La verdad que es una dirección muy amplia. Tenemos 204 empleados dentro de la dirección. Así que sí, es una dirección muy grande. Hablemos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con esos trabajos por ahí que son los que menos se ven. Hay un evento, pongámosle, ¿no? Tienen que armar un escenario, a veces eventos con vallas. ¿De todo eso se ocupan ustedes? De todo eso nos ocupamos nosotros. Ahí estamos, la gente está dividida en dos cuadrillas. Una que es la cuadrilla para eventos, que es la que arma, digamos, la que arma todo lo que es la infraestructura, todo lo que es referido a los escenarios. Nosotros tenemos módulos y armamos el escenario de la manera y del tamaño que disponga el evento. Bueno, tenemos toda la parte de vallas, después hacemos todo lo que es referido a lo que es, digamos, todo lo que es recolección de residuos dentro del evento. Ahora... A cuando pase el evento también. Exactamente. Después, cuando pase el evento, tenemos que dejar todo limpio, como pasó ahora con el tema de lo del clúster quesero. Sí. La verdad que fue un evento muy importante para nosotros. Y bueno, dejamos, como hicimos con la fiesta del salamín, con todo. Nosotros tenemos a cargo todo eso. ¿Y ahí cuánta gente trabaja en esa cuadrilla? Estamos más o menos... Hay dos cuadrillas. Una que es la que arma, que más o menos son 12 personas. Y otra cuadrilla que es la encargada del barri, de todo, que son entre 8 y 10. Ajá, correcto. Y esas personas, perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar. Cuando no hay eventos, ¿qué están haciendo? Se dedican al barrido, a la pintura de plazas, de juegos de plazas. Vamos a los jardines de infantes a reparar juegos. Entonces, es una cuadrilla que tenemos para tareas generales. Trabajos no le faltan, digamos. No, trabajos no le faltan. Recuerdo el viejo corralón de la avenida Santa Marina. En su momento había talleres por allí, seguramente se sigue manteniendo ahí en Buxton. Sí, sí. Nosotros, todo lo que es referido a la mecánica de los equipos grandes que tenemos en recolección y algunos otros equipos menores, todos los hacemos dentro de la dirección. Y todo lo que es herrería y pintura y chapa de automóviles y todo, todo es dentro de la dirección. Correcto. En ese marco, bueno, ahí es la gente que se mueve en ese tipo de actividades. ¿Tema señalización también? Sí, nosotros también tenemos a cargo el tema de señalización. Ahora estamos haciendo algún estudio al respecto para ver cómo podemos modernizar un poco más el área. porque para nosotros es primordial, este gobierno, es primordial el área de señalización, sobre todo de señalización vertical de calles. Hace tres años hizo una inversión muy importante, el gobierno, no, cuatro años, perdón, cuatro años, porque no era el gobierno de Macri, era el gobierno de Cristina Kirchner. Compramos una máquina importada, que es una máquina que trajimos de una empresa de Córdoba, que la importamos de Estados Unidos, una máquina que es la que pintamos las calles, está instalada arriba de un camión y es la máquina que estamos usando en este momento para pintar todo lo que es líneas divisorias. Después hay otro tipo de máquina que es la que pintamos en caliente las sendas peatonales porque son pinturas distintas. La pintura del camión es una pintura que es una pintura líquida y la pintura de las sendas peatonales es una pintura que es una pasta. Correcto, que le da cierta... Resistencia. Resistencia al pisado... Exactamente. El tema de la señalización de lomos de burro, tan cuestionado que dos por tres aparecen o gran parte de ellos quizás no esté en el estado óptimo. Bueno, ahora estamos sacando los lomos de burro. Hemos puesto muchísimo, hemos semaforizado mucho la ciudad y estamos tratando de sacar todos los lomos de burro. La señalización de los lomos de burro también la hacemos nosotros, es un caño reflectivo con un caño nuevo, un caño reflectivo verde, que indica que en ese lugar el cartel que está colocado sobre ese caño es un cartel que señaliza un lomo de burro. Y la verdad que nos ha dado muy buen resultado, sobre todo a la noche, es muy, muy reflectivo. Así que los tradicionales lomos de burro hechos con asfalto se van levantando. Los vamos sacando casi todos, sacamos los que estaban en Falucho, en Brasil, en el... Bueno, hay otro más que sacamos. Ah, los que estaban en Bolívar, donde pusimos los nuevos semáforos. Bueno, todos esos ya los sacamos, no están más. ¿Y quién determina dónde se necesita o dónde hay que colocar un lomo de burro, un reductor de velocidad? Preguntan acá, dicen, hola, en la esquina de Basílico y Quintana se necesitan reductores de velocidad porque la loma de burro se hundió. Bueno... ¿Cómo se determina eso? En Basílico y Quintana justo estamos trabajando ahora, vamos a poner la loma de... vamos a reponer el lomo de burro plástico que hay. Es un lomo de burro plástico, lo vamos a reponer. Lo que pasa es que tenemos que sacarlo, tapar un bache que hay debajo del lomo de burro y volverlo a colocar. Eso ya está en organigrama, así que lo vamos a hacer. Lo demás está todo a cargo del arquitecto Rivas, que está a cargo de la planificación del tránsito y del transporte. Correcto. Bien. ¿Esa persona es la que determina...? Sí, la determina a través de un estudio, por supuesto. Correcto. Y a veces con algunas consultas al respecto. Correcto. Bueno, hay un montón de mensajes. Hay una persona... Bueno, justo de esto no se ocupa, Claudio Fuentes. Hace referencia a una oyente que tiene un... Parece que tiene una terminal de micros de larga distancia frente a la casa de ella. Dice, bueno, esto no es para... Dice, denme una solución, mando nota al intendente. Gracias, dice María. No es en este caso para... Hay que hacer la denuncia, cuando están micros mal estacionados dentro de la planta urbana, hay que hacer la denuncia directamente a la dirección... Correcto. ...de Walter Villarreal. Bien. Todo lo que sea tema residuos lo dejamos para el último bloque. Recibimos mensajes y lo dejamos para el último bloque. Bien. Por aquí, bueno, también otro tema, pero que no corresponde justamente a esta área. Ahora es en referencia a Barrio Maggiore y al gas, no corresponde. Bien, no, tampoco. Eso no. ¿Se podrían acomodar, hablando de los reductores de velocidad de la diagonal del parque? Preguntan, ¿se podrían acomodar los de la diagonal del parque y ponerlos en forma perpendicular a la calle? Ahora le dejo que Rodolfo también haga su reflexión, pero... ¿Se interpreta la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Están puesto por algo así? Sí, tienen un sentido la apuesta en forma oblicua con respecto a la atrasa de la calle. No es lo que nosotros pretendíamos colocar los modos de burro ahí, pero debido al problema que tenemos con las motos y los fines de semana, bueno, una decisión del gobierno fue, de alguna manera, tratar de parar un poco el tema del tránsito de motos ahí, de manera... ¿Se logró? No sé, la verdad que no sé porque no estoy en el tema, pero bueno. No se pueden poner en forma vertical, digamos, los pusimos en forma oblicua, porque al ponerlo en forma vertical lo usan como rampa. Y las motos a gran velocidad lo saltan como si no existieran. Entonces, al ponerlo en forma oblicua, tienen que agarrarlo mucho más despacio porque tienen problemas. Correcto. No es tan fácil. Sí, sí, correcto. Bien. Lástima que tengan que colocárselos los modos de burro, porque en definitiva es un reconocimiento de la incapacidad para controlar, ¿no? Sí, no sé si están así. Es, Rodolfo, son cuestiones que, bueno, vuelvo, no debería meterme en este tema, no debería meterme porque no es mi área del control. Pero a veces resulta tremendamente difícil controlar una cantidad importante de chicos en moto, resulta difícil. Y hasta a veces corre uno el riesgo de, en ese control, provocar un accidente. Hagamos una pausa. Está Claudio Fuentes, director de servicios. Hay muchos temas para hablar. Después estaremos en el tema de recolección de residuos también, pero vamos a hacer una pausa ahora. Nos damos una vueltita por Legam. Cantidad de mensajes, Rodolfo, ¿no? Exactamente. Por aquí pedían calle Ameguino al 300 Barrido, que podemos estar comentando un poco de Barrido de las calles que también pertenecen a su área. Exactamente, los viejos y queridos barrenderos. A ver, por dónde andan, por dónde no andan. 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 Yo alguno veo en el centro. Vamos a comentar los dos. Don Barredora está. Claro, la Barredora está. Sí, la Barredora sí. Le pusieron Don Barredora al... Escuché ahí una chanza entre ellos, que al que maneja la Barredora la habían puesto en homenaje a los Simpson. De esto hablaremos en minutos nada más. Está Claudio Fuentes con nosotros. Vamos a hablar de Legam, porque en Legam nos vestimos, ¿eh? Con Rodolfo Bianchi tenemos que ir a... Quedado pendiente, como por ejemplo, lo que tiene que ver justamente con barredora, barrenderos... Bueno, ¿cómo se está trabajando en esto, que también forma parte de la dirección de servicios? Bueno, nosotros hace dos o tres años hicimos una muy buena inversión. Compramos un equipo nuevo, una barredora absolutamente moderna, que hasta tiene picos para regar. Hay un montón de cuestiones que hacen a la modernidad del equipo. Y bueno, la estamos usando, diríamos que... Sin parar. Cien por cien, cien por cien. Porque lamentablemente hemos ido... Han ido quedando en el camino el viejo barrendero, el que andaba con el carrito, pero por una cuestión de funcionabilidad, ¿no es cierto? La gente, los viejos barrenderos que se han ido jubilando y que han llegado al proceso de retirarse, es difícil conseguir gente que se dedique a barrer. Por más que uno la quiera tomar para barrer, para el barrido, no hay mucha gente que se quiera... Está bien, pero si usted, a ver, si busca exclusivamente gente para barrer, digamos, se va a presentar, si es que se presenta, solo para eso. Bueno, a eso iba. Nosotros ahora vamos a hacer un plan de ver a ver si podemos incorporar, por ejemplo, incorporamos a algunos chicos para la parte de señalización, para la parte de pintura, exclusivamente pintura. Ahora, al producirse las vacantes de los barredores, vamos a incorporar gente exclusivamente para barrer. Queremos gente joven, por supuesto, no porque los grandes no tengan oportunidad de trabajo, sino por una cuestión de que el trabajo es muy físico, es un trabajo que tiene que caminar y tirar de su carrito con la respectiva bolsa. Porque la realidad es que la barredora es muy buena, funciona muy bien, pero hay lugares a donde por ahí no llega. Bueno, también está previsto hacer una inversión en una barredora mucho más pequeña, que es la que va a barrer las plazas, las veredas, inclusive algunos lugares donde la barredora grande no entra. Y el barrido a máquina es mucho más efectivo que el barrido a mano, porque aparte de barrer, tiene una aspiradora. Entonces, bueno, en este momento tenemos... Acá, perdón, hay la compañera que dice, a mí me encanta barrer, le dice, ¿cuánto estarían pagados? No sé, le gusta mucho, en serio, aparte sé que para la limpieza es por ahí, ¿eh? Podría evaluar. ¿Cómo es? En este momento tenemos cuatro barrenderos trabajando, tenemos uno en la calle Quintana, en Vigitalia, que hace desde el valle hasta, bueno, hasta casi la valle, y después hace algunos peines, tenemos uno permanente en el centro, que hace Rodríguez, 9 de Julio, Pinto, San Martín, este, bueno. A veces en un día no logra todo el sector, porque los lunes generalmente no logra todo el sector, porque es el día que más recargado está, aunque nosotros el fin de semana barremos con la barredora. Este, bueno, y tenemos otros dos que son rotativos, por ahí los mandamos al barrio de la terminal, por ahí los mandamos a la calle, acá a los costados, y en algunos lugares ponemos dos o tres barrenderos a barrer sectores bastante más importantes. O sea, agarramos una arteria, por ejemplo, en el invierno, donde estamos tan complicados con el tema de la caída de las hojas en el otoño, mandamos a hacer Richeri, Fuerte Independencia, las calles donde más acumulación de hojas. ¿Y hoy qué plantel tiene, digamos, de gente que barre? Hoy hay cuatro barrenderos. Cuatro barrenderos. Sí. ¿Y el funcionamiento de la barredora, bueno, es siempre en la misma zona, se va variando de zona? Nosotros tenemos diagramado un trabajo de la barredora. Nosotros vamos por zona con la barredora y la barredora se va trasladando. Más o menos tarda entre 30 y 40 días en hacer absolutamente todo el recorrido, para volver al primer barredor. Pero no está todo Tandil incluido en la barredora. No, no está todo Tandil incluido porque hay algunos lugares que realmente no necesitan barrido de la barredora. O sea, nosotros, por ejemplo, todo lo que son bulevares de las avenidas, lugares donde hay calles aledañas que tienen mucha arena, en esos lugares incluimos el barrido, la barredora, porque ustedes van a ver que, por ejemplo, hay mucho asfalto y por ahí ven que se junta mucha arena. Esa es porque las calles aledañas no están asfaltadas y todo el vehículo lleva la arena para ahí. Entonces, en esos lugares es donde más funciona la barredora. Bien. Pero convengamos en que hay zonas donde pasan todos los días, por ejemplo, acá en el centro. En el centro pasamos todos los días. Uno se pregunta, y no abrí los mensajes ahora, pero ciudadanos de primeros y ciudadanos de segunda. No, de ninguna manera, claro. Nosotros no, nada de lo que hacemos. O sea, nosotros tendríamos que tener, para un Tandil como el que está en este momento, tendríamos que tener cuatro barredoras. Acá dice, por ejemplo, del otro lado de la ruta no pasa nunca la barredora. No, no sé si es cierto. No, no, no es así. Nosotros pasamos, hacemos, por ejemplo, por decirte, desde Darragueira lo hacemos, ahora hemos hecho Ijurco. No estamos haciendo aeronáutica argentina en este momento porque están asfaltando aeronáutica argentina desde Darragueira hasta Ugarte. O sea, va a salir de la ruta, pero hacemos aeronáutica argentina. Inclusive hay algunos lugares que lo tenemos que hacer con la palita, con la mini pala, el camión y a mano porque es impresionante la cantidad de arena que se junta. Claro, no es que no barremos. Bien, y en lo que tiene que ver con el equipamiento. Usted dijo que lo ideal sería tener cuatro barredoras. Hoy en día, ¿cuántas están funcionando? No, no tenemos, tenemos una sola. Vamos a hacer una inversión ahora, en el próximo presupuesto, vamos a hacer una inversión de una máquina más grande y una máquina pequeña. Bien, ¿la anterior no funciona más? No, no, la anterior la dimos de baja porque estaba totalmente obsoleta. Era una máquina que salía más cara a arreglarla, era una Vicupiro modelo 91. Tiraba más tierra para afuera que la que reconectaba. Exactamente, salía más cara a arreglarla que comprar un equipo nuevo. Yo le quiero contar a usted, Claudio, que entre usted y el director de control urbano vehicular tienen, a ver, el más alto rating en cantidad de mensajes recibidos. No sé, tendríamos que ponerlos un día a los dos juntos. A mí no me extraña, le digo a Claudio, los míos no me extrañan en absoluto. Pero está parejo con Villarrueles. Yo sé que en algunas oportunidades soy el hombre más odiado de la ciudad. Yo me estoy atascando porque no vamos a poder leer todos los mensajes. Nada de lo que nosotros hagamos es en perjuicio de la ciudadanía de Tandil. Como todo lo que hacemos, lo hacemos con seres humanos y con personas que no es nada mecanizado, podemos tener errores. Le quería preguntar atento a eso, que justamente nos preguntaba la misma persona que quería ponerse a barrer. ¿Si tienen más problemas con el recurso humano o con el recurso técnico? ¿En qué...? No sé, ausencias laborales, conflictos... No, no, pero es el recurso humano. ¿Cuál es el recurso técnico? ¿Los equipos? Ah, no, no, técnicamente, por supuesto. Nada alcanza. Técnicamente nada alcanza. Porque nosotros, por ejemplo, hicimos una inversión de 8 camiones nuevos de recolección y este año vamos a tener que comprar 2 camiones más de recolección. Porque la ciudad avanza a un ritmo tan desenfrenado, digamos, que llega un momento que todo lo que vas adquiriendo va quedando escaso. Nosotros nunca imaginamos que íbamos a tener que incorporar 2 camiones más este año porque pensamos que con 8 camiones nuevos íbamos a estar 8 años más o menos con equipos nuevos. Tenemos camiones modelo 2017. Ahora, después en el otro bloque hablamos de recolección porque le quiero preguntar puntualmente sobre los cambios que necesitaría recolección, pero eso será para el próximo bloque. Buen día. Señor Claudio Fuente, por favor, hay que limpiar todas las bocas de tormento, especialmente en Gaucho Rivero o alrededor de la Escuela 42. Eso lo tiene que hacer la gente de pavimentación y desagües. Ah, pavimentación y desagües, correcto. Bien, perfecto. Pero bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Voy a llevar la dirección para hablar con el director de Vialidad. Bien, perfecto. Yo no sé si hay un montón de mensajes sobre este tema también. Lugares donde dicen no pasa la barredora. Bueno, otros de señalización. Dice, por Villaguirre no pasa nunca. Dice, y por Tarragueira, dice, no pasan, tengo documentado la última foto que... Ah, con foto la última vez que la vi pasar. Dice, en junio del 2016. Bueno, a lo mejor pasó y no estaba, qué sé yo. No sé, mando una foto de la barredora de esa fecha. Puede ser. No es así, nosotros lo registro. Los vehículos de la dirección de servicio están absolutamente todos con monitoreo satelital. Todos. Todos. Bueno, a veces no parece que se controlara eso, pero eso tiene que ver con recolección. Después hablamos de eso. Ah, bueno. Después hablamos de eso. Bien, justamente acá, ya que hablando del monitoreo, dice por aquí que hay veces que encuentra en su barrio los camiones en la casa de los choferes, parados en vez de estar trabajando. ¿Que encuentran cómo? Nos tienen que dar la dirección. Mi barrio vive en varios choferes y la pasan en la casa con los camiones. Bueno, hagan la denuncia directamente a la dirección de servicio. Bueno, pero ahí, digamos, si están monitoreados los vehículos, ustedes lo pueden saber. No, no, aparte... Pero están monitoreados, pero se controla, digo, hay alguien que los controle. Nosotros tenemos una persona exclusivamente mirando el monitoreo de los camiones y de todos los vehículos de la dirección, el cual sale en una pantalla. Digo, porque esto salga inmediatamente. Sí, por supuesto. El camión se para y abre la puerta y automáticamente se pone el dibujo en amarillo. ¿Y queda registro? Registrado, por supuesto. Absolutamente todo eso. Bien, perfecto. Vigo, en las Tunitas, acá no conocemos la barredora. Bueno, puede ser que tengamos... En algunos lugares va mucho menos que en otros. También hay que ver las calles de asfalto que había en las Tunitas y las que hay ahora. Ahora hay mucho más calles de asfalto. Acá pasa la dirección Libertador y Picheuta, dicen acá. Hola, la barredora en Edison al 900. Yo tengo 40 años y la vi dos veces. Espero que pase... Bueno, dice, se junta tierra. Bueno, tiene que ver con el agua y el agua que escurre en esa zona. También la calle Pinto al 100, piden la barredora que no la ven. La barredora sí pasa por pasa al 500, dice, todos los días. Y con respecto a las bocas de tormenta, nosotros somos quienes la tapamos con la mugre que tiramos. Sí, también es cierto. Y en el centro, tipo 5 de la mañana, más o menos, se escucha claramente que está funcionando. Entre las 5, 6 y 7 de la mañana es el horario en el cual está circulando. Yo quiero, hablando de barredores a mano, no sé si es un homenaje, pero sí mencionar a alguien que se jubiló no hace tanto tiempo. A B. Cedillas. ¿Cómo es? B. Cedillas. B. Cedillas. Hombre icónico. Barrendero icónico de la zona céntrica. Totalmente. Barba blanca, pelo blanco, flaquito. B. Cedillas. B. Cedillas. ¿Cuánto hace que se jubiló? Hace 8 meses. Sí, pero yo hasta hace no tanto lo veía. Ahora ha sido reemplazado por una persona. No, no, aparte... Histórico. Histórico e intachable como trabajador. Sí, sí, pero era icónico. Un gran personaje, venía el vehículo, lo dejaba ahí en la esquina, ahí creo que en Belgrano y 9 de Julio y de ahí arrancaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, y aparte tenía toda la parte del centro a cargo y permanentemente trabajando. No era que no tenía... Pueden tener 20 minutos de descanso a los que salen a trabajar temprano. Y él nunca tomaba su descanso, era un ejemplo. Nos quedan mensajes... De barrido, así como la presencia de fuentes despierta a los mensajes, el barrido específicamente también. Pero hay otros temas que sería interesante comentar, ¿no? Sí, yo quisiera antes de la pausa hablar un poco del tema de las obras de albañilería. ¿Qué están haciendo en el Salón Blanco? En el Salón Blanco estamos haciendo una reestructuración de la pintura, porque había tenido algunos inconvenientes. No sabemos si de humedad o de qué. Bueno, ahora los chicos están en el tema, están viendo a ver a ver qué es lo que van a hacer. Y estamos haciendo una reestructuración total de la pintura, porque sabemos que el Salón Blanco es icónico para la municipalidad. Y el intendente lo quiere mantener en perfecto estado. Así que, bueno, estamos trabajando ahí en la parte de pintura. Bien. Sí, perdón, Rodolfo. No, no, es una obra importante la que se había hecho en su momento y ustedes tienen, prácticamente son artistas de la pintura. Sí, hay algunos, hay chicos que, bueno, es de sus papás que trabajan en la municipalidad, que son los chicos de Díaz. Cuando todo lo que se hacía en pintura era mucho más artesanal que ahora, ahora uno va a la pinturería y pide preparar un color y el color se lo preparan. Y antes no, antes ellos eran los que hacían absolutamente todos los colores en forma manual. Bueno, yo me acuerdo que había uno de los días antes que pintaba toda la cartelería a mano de lo que era la municipalidad, todo lo que era concerniente a Tandil. Y los carteles que eran de obra, tanto como los de obra como los de calle, los pintaba a mano. Y bueno, y ahora hay dos chicos, dos Díaz, que son hermanos, hijos del Chiqui Díaz, uno de los pintores que tuvo la municipalidad también importante. Y bueno, ellos son los que realmente llevan adelante el trabajo en la pinturería y es muy, muy importante. Ellos fueron los que hicieron todo el tema de la Casa de la Cultura. Ahora, bueno, cuando la reestructuración del Salón Blanco que trabajó muchísimo Guillermo Farinelli, a un jocero muy famoso que hubo en Tandil, los chicos fueron los que lo reestructuraron en la parte de pintura. Restauración, digamos. Una restauración, sí, sí. Son realmente restauradores porque yo lo del Salón Blanco no participé, lo del primer movimiento del Salón Blanco yo todavía no estaba en la municipalidad, pero sí participé en lo de la Casa de la Cultura y lo que hicieron con el edificio de la Casa de la Cultura. Terminaron pintando los murales sobre el techo. Sí, sí, artísticamente. La verdad que un trabajo muy artístico. Claudio, seguimos en el próximo bloque. Pedimos disculpas, lo digo una vez más, a los mensajes que han llegado que no los podemos leer. A ver, insistimos, Claudio Fuentes está ahí en el top 2 con Walter Villarruel en cuanto a más mensajes recibidos, así que sepan disculpar. Está en el podio. Está en el podio, exactamente. Un día los vamos a traer a los dos y ahí veremos. Rompemos los teléfonos. Ahí vemos qué pasa. Pero en serio, sepan disculpar aquellos mensajes que no hemos podido leer. Exactamente. Hagamos la pausa. Sí, se queda un bloque más por aquí. Se queda un bloque más y vamos a hablar efectivamente de recolección. Bien, 9 de la mañana en punto. Vamos a la pausa, volvemos a... Quizá el más visible todavía. El segundo es el tema barrido. Exactamente. Nos hemos dado cuenta hoy, tema barredora. Y el más visible, por cierto, es recolección. Antes de ir a temas puntuales de recolección, yo le quiero preguntar si estamos muy lejos, Claudio, de cambiar de sistema de recolección. Muchas ciudades intermedias, o algunas ciudades intermedias ya lo han hecho, ya correr detrás del camión es una obsolescencia. Uno ve ciudades del mundo y dentro de la Argentina muchas, que ya esto no se hace más. Ya directamente tiene que ver con contenedores, camiones. Digamos, nadie pierde el trabajo porque realizan tareas con los contenedores y la limpieza de los contenedores. Estamos muy lejos de cambiar el sistema definitivamente, Claudio. ¿Cómo lo ve usted? O sea, no, realmente todo está en estudio. Nosotros hace unos cuantos años que venimos estudiando el sistema. Cuando yo entré a la dirección había una prueba piloto, que era la prueba de la calle Alberdi, San Lorenzo, 14 de Julio. No dio resultado la prueba porque, lamentablemente, la conciencia de la gente de Tandil no estaba preparada en ese momento para el tema. Pero nosotros para contenedorizar... Sí, entre otros problemas. No fue eso el único. Digo porque tampoco me parece que la dirección estaba preparada para ese sistema porque, por ejemplo, pasaban varios días en algunos lugares donde no se limpiaban los contenedores. Entonces, no solamente era la falta de conciencia de la gente que comparto. Iba cualquiera y tiraba ahí. Lo que pasa es que una cuestión es, cuando uno tiene conciencia y tira la bolsa, la bolsa dentro del contenedor, y una cosa distinta es cuando la gente tira cualquier cosa dentro del contenedor. No solamente desecho de cofunción. Pero ese sistema implica la limpieza diaria. Por eso. Pero se ensucia mucho menos el contenedor cuando tiran nada más que la bolsa que cuando tiran, por ejemplo, orgánicos. Está bien, pero no importa, digamos. Tiene que limpiarse todos los días. Por eso, la prueba piloto no dio resultado y nosotros retiramos los contenedores y empezamos con un estudio bastante más abarcativo, digamos. Nosotros para contenedorizar la ciudad no se puede hacerlo en forma pequeña. Tiene que ser en una gran porción de la ciudad. Comparto. Tiene que ser en una gran porción. Porque el vecino que tiene el contenedor a media cuadra, tiran el contenedor a media cuadra. Pero después tira el que no tiene contenedor que vive a 20 cuadras y pone su bolsa arriba del auto y cuando pasa por el contenedor deja la bolsa ahí. Entonces, para que el servicio sea eficiente debe tener contenedorizado una gran porción de la ciudad. Eso implica una gran inversión en contenedores. Ahora los contenedores no son más plásticos como eran antes. Los contenedores ahora son de chapa de zinc. No los podés prender fuego. No los podés... Ese era otro problema. Se vandalizaban. Exactamente. Se vandalizaban muchísimo los otros contenedores. Los contenedores de ahora no tienen ruedas. Esos contenedores tenían ruedas. Acá en Tandil sabemos que por la topografía los chicos lo usaban de carrito. Los contenedores. Aparte, han utilizado una calle con mucha pendiente. Una de las elegidas. Bueno, los contenedores modernos no tienen ruedas. Son fijos. Y todos los camiones son de carga lateral. Sí, perdóname. Y hay hasta, digamos, la tecnología hoy permite que solo el vecino, digo, en Buenos Aires lo vemos, solo el vecino pueda acceder por un sistema electrónico a ese contenedor. Totalmente. Totalmente. Tienen una tarjeta como si fuera la del sumo. Exacto. Y ponen la tarjeta y se abre. Solo el vecino que tiene esa tarjeta ingresa a ese contenedor. Exactamente. Así. Bueno, aparte de eso, hay que hacer una inversión en camiones. Porque todos los contenedores modernos son de carga lateral. Ninguno es de carga trasera porque eso implica una maniobra del camión. Lo que es de carga trasera implica una maniobra en el camión. Los contenedores son de carga lateral. Hay que comprar camiones de carga lateral. Pero a su vez hay que comprar los camiones que lavan el contenedor. Claro. ¿No es cierto? Los camiones que lavan el contenedor. Después tenemos que tener los líquidos lixiliados. Hay que dejarlos en la boca de tormenta. O sea, es una inversión muy, muy importante. No sé... Nosotros estamos en el estudio de si se puede hacer de a poco. Nosotros ahora teníamos un plan para hacer en algún lugar de la ciudad que no se pudo llevar a cabo por cuestiones económicas. Todos sabemos que todo esto es precio dólar. Y una inversión que valía 20 millones de pesos pasó a costar 50 millones de pesos. Y la verdad que en este momento el municipio no estaba en condiciones de realizar la inversión. Está en estudio y sería para nosotros un logro más que importante poder hacerlo. La meta del intendente es hacerlo. Es hacerlo. Correcto. Es contenedorizar la ciudad. Porque es el modernismo. Es lo que nos lleva a la modernidad. Señor Fuentes, lo criticarán. Pero tenemos la ciudad más limpia de la provincia. Dice por aquí un mensaje. Miren que satisfacción. Mi hermano vive en La Plata. Pero muchas gracias al señor. Hola, buenos días por Villa Italia. Los veo seguido, los barrenderos. Y no sé si pasaron también cuando dejan las bolsas verdes en el borde. Ah, ¿qué son las bolsas verdes que a veces se dejan? Claro, las bolsas verdes es la que hace el barrendero que nosotros después las pasamos. Ah, correcto. En un circuito que tenemos a la tarde. Correcto. Bolsas verdes que va dejando el barrendero y luego las recogen. Correcto. Sí, Rodolfo. Pregunto, ¿se puede juntar la basura sin que la dejen como está acá en La Barrera 2200? Hace más de una hora que amontonaron y los perros desparramaron todo. Bueno, eso no se puede hacer. Eso, por supuesto, no se puede hacer, pero se hace. Nosotros sabemos y los capataces saben que eso se hace y estamos tras el tema. Porque eso es todo por una cuestión de adelantar tiempo en el trabajo, nada más. Absolutamente nada más. Recordemos que el recolector cumple un horario de trabajo, obviamente, pero si termina antes el recorrido se puede ir. Exactamente, es un uso y costumbre. No es una cosa que la hayamos dejado de hacer nosotros. Es un uso y costumbre. De toda la vida el recolector cuando terminó el trabajo, porque antes la recolección era nocturna. Después nosotros implementamos un servicio a la mañana, pero antes la recolección era nocturna, entonces era a terminar, le decían. Y cuando terminaban se retiraban. Y como quedó el uso y costumbre, bueno, eso es así. No se puede hacer. Tampoco deberían estar los perros sueltos en la calle. Sí, tampoco deberían estar los perros sueltos. Pero el tema de la amontonada, como nosotros le decimos, no puede existir. Nosotros aplicamos sanciones al respecto. Más mensajes relacionados con el tema recolección. ¿Aplican sanciones? Sí, por supuesto que aplicamos sanciones. Preguntan acá, bueno, quién junta la basura justamente si la rompen los perros. Dice, esto tiene que ver con el tema anterior. Más de 30 años vivo en Maritorena y Magallanes, nunca vi un barrendero. Dice, y pago mis impuestos. Con respecto a la recolección, ¿pasan todos los días por todos lados? ¿O hay barrios en los cuales, digamos, se hacen en determinados días de la semana? No, en realidad el servicio está pensado en pasar todos los días por todos los lugares de la ciudad. Todos sabemos que nada de lo que hagamos en perjuicio, lo hacemos en perjuicio de la población, por supuesto. Como le dije hoy, esto no es mecánico, es humano, entonces por ahí fallamos de la conducción en algunas cuestiones, quizá. Y en otras cuestiones tenemos problemas de gente y en otros momentos tenemos problemas de camiones. Lo que sí puedo asegurar que si un recorrido queda un día, al otro día tiene prioridad de levantarse primero. Nos han quedado recorridos, nos quedan recorridos y nos irán a quedar recorridos por cuestiones operativas, humanas o técnicas como sea, pero bueno. Lo que sí es la prioridad es levantar al otro día, a partir de las 6 de la mañana, el recorrido que los quede a la mañana. Y pasa lo mismo con el servicio de la noche. El servicio de la noche es mucho más chico, está mucho más centralizado, entonces tenemos menos problemas de que queden recorridos. Pero si por ahí queda algún recorrido, al otro día, cuando terminamos algún recorrido de la mañana, salimos a hacer el de la noche que nos ha quedado del día anterior. Correcto. Por el tema de los trabajos que salen para afuera, por ejemplo, de herrería, dice, siempre son los mismos los que los ganan, soy proveedor, nunca me llega invitación de nada. Nosotros eso no tenemos absolutamente nada que ver, es la dirección de compras la que maneja las licitaciones y las cuestiones de... Bien, un mensaje que viene con una buena y una mala. Le doy la derecha a Fuentes, he visto la barredora por Villa Aguirre, es más, he visto gente cortando pasto en la vía y colectora. Y la otra, la mala, dice que efectivamente, bueno, amontonan las bolsas y mandan foto de bolsas con los perros que han hecho lo suyo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más? Si Tandil es para todos, no se olviden de la calle Marzonati, que pasa la recolección de residuos cada dos o tres días. Más de 30 años viviendo en el barrio y jamás vi la barredora, dicen, por aquí es una calle de tierra. Bueno, acá está la respuesta también. A esto me refería, digamos, hay barrios que nosotros recibimos que nos dicen, no pasan todos los días y que son siempre los mismos. ¿Siempre los mismos barrios? Los mismos barrios, por ejemplo, acá esta persona que dice que pasan cada dos o tres días, como algo habitual, no sé, la zona del Golf, por ejemplo. No, no, no lo tengo entendido así y me voy a fijar, por supuesto, no estoy, o sea, estoy permanentemente en la dirección, trato de monitorear todas las áreas de trabajo, pero cada una de las áreas tiene un capataz y si no delegara un poco en cada uno de los capatazes, no me daría el tiempo cronológico para trabajar. Pero de cualquier manera, lo vamos, lo voy a charlar. Ugalde y Aeronáutica Argentina no pasó la recolección, la barredora ni hablar. Esta es la zona donde están trabajando, pavimentando. Exactamente, están pavimentando. ¿Qué es lo que ocurre en esos momentos cuando...? Nosotros tenemos una camioneta que hace, desde que tuvimos el inconveniente de las marchas atrás, de las famosas marchas atrás, dejamos de hacer las marchas atrás, no hay ningún camión de la recolección que esté autorizado a hacer marcha atrás, meterse una cuadra marcha atrás para levantar residuos. Nosotros tenemos una camioneta y otra que está en reparaciones, exclusivamente para hacer los recorridos que queden en las calles donde están asfaltando. Para colmo, tuvimos el problema este año de que el Intendente asfaltó por todas las circunstancias. Entonces nos quedó cualquier cantidad de calles medias complicadas para la recolección, pero bueno. Mientras se asfaltaba. Pero tuvieron la ventaja de que no llovió tanto. No, no, sí, por supuesto, tuvimos la ventaja de que no llovió tanto. Señor Fuentes, nadie controla cómo tratan a los camiones, después se rompen y cuesta mucha plata arreglar. Y otro dice, felicitaciones al señor Claudio Fuentes por los empleados que pasan con la recolección por Saavedra al 1400, dice María. Bueno, muchas gracias. Pasan cuando quieren, obvio que no pasan todos los días, aquí en la Movediza no tienen un horario fijo, no sabemos cuándo sacar la basura y nos mandan un emoticón agarrándose la cabeza. Algo, Claudio, por más que usted nos diga que pasan o tienen que pasar todos los días, algo ocurre, porque estos mensajes que recibimos hoy, porque está usted acá, los recibimos habitualmente sobre lugares puntuales que nos dicen, no, acá no pasan todos los días, acá pasan cada dos, cada tres días. Entonces, hay algo ahí que por ahí no se corresponde con el discurso de la dirección. No, bueno, no, esto no es un discurso armado. No, no, discurso quiero decir como, no, no, discurso en ese sentido, con lo que nos dicen desde la dirección. Mi preocupación, y ustedes saben que me invitan seguido y yo, mi preocupación es trabajar para la ciudad de Tandil, porque esa es la premisa que tenemos y que nos impone el Intendente. Nosotros no podemos dejar absolutamente nada librado del azar, digamos. Cuando llegue a la dirección, por supuesto que voy a mirar, voy a charlar con el capataz del, sobre todo, vuelvo a repetir, del turno mañana, porque es el turno que hace... Más amplio. Más amplio y, digamos, a la noche, el turno de la noche es un turno que tiene los lugares menos problemáticos para hacer. Esto implica que a la noche son casi todas, diríamos, el 95% de las calles son de asfalto. Hace una parte de atrás de Vigitalia, allá al fondo, que tienen unas pocas calles de tierra, lo demás son todas calles de asfalto. Eso tiene una ventaja en el servicio. Si uno ve cómo llegan los chicos cuando vienen de hacer un recorrido por la calle de tierra, en el verano sobre todo, bueno, la verdad que uno se pone a pensar y dice, no es un trabajo fácil de hacer. Y hay que caminar, sí. Hay que caminar atrás del camión, el camión levanta tierra, los chicos se transpiran, la tierra se empieza a pegar y la verdad que en algún momento hay que tener un poco de piedad también con ello. Los voy a ver ahora y, por supuesto, que si hay alguna falencia, nosotros la sacamos enseguida cuando hay falencia, porque vuelvo a repetir, porque el GPS nos marca en el momento, los días y el lugar que pasa el camión. Que pase el camión no garantiza, yo siempre digo lo mismo, que la bolsa se levante. Justamente eso es otro de los comentarios que a veces tenemos. Acá nos dicen, ¿por qué no levantan las cajas con basura? La gente no siempre tiene plata para comprar bolsas de residuos y también hay veces que recibimos mensajes de gente que saca vidrio señalizando que es vidrio en cajas y que no le llevan la caja. Sí, bueno, eso puede ser. Yo no digo que no, eso puede ser. Tendrían que levantarlo y los vidrios señalizados también tendrían que levantarlos. Nosotros todos saben que hemos tenido grandes problemas con los vidrios. Ahora hemos mermado muchísimo la lastimadura con vidrio, hemos concientizado a la gente a través de tanto explicarle que, bueno, cuando no levantan las cajas con vidrio, nosotros estamos en falta. Correcto. Claudio, quedan montones de mensajes. Yo quiero agradecerle lo mismo de siempre. Usted está en una de las áreas más sensibles, digamos, de mayor demanda. Y siempre que lo molestamos, siempre que lo llamamos, siempre sale sin problema, siempre dando la cara. Eso para nosotros es un valor muy importante. Más allá, obviamente, de las deficiencias o de las cosas que puedan decir la gente, que no fueron todas pálidas. Y quedaron un montón de mensajes sin leer, obviamente. Lo que sí quiero, bueno, ante todo agradecerles a ustedes, que también siempre me invitan y me dan oportunidad de expresarme, decirle a la gente que nada de lo que se haga es en perjuicio de la población. Podemos tener errores humanos, vuelvo a repetir, errores técnicos, pero nada de lo que se haga está premeditado para castigar a un lugar o a otro de la ciudad. Nosotros, desde la dirección y desde este gobierno, no creemos en ciudadanos de primera y de segunda, para nosotros son todos ciudadanos de Tandil. Nosotros nos vamos por las casas preguntando si la gente paga sus impuestos o no paga sus impuestos. Nosotros solo sabemos que tenemos que cumplir a rajatabla con un servicio y tenemos una responsabilidad, sobre todo tengo una responsabilidad muy grande que es brindarle el bien a la población. Claudio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Claudio Fuentes, director de Servicios, charlando con nosotros en Tandil Despierta. Hemos hablado de todo un poco, hemos barrido todos los temas de la dirección.